hola hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es maribel zambrano como ya lo sabéis en los otros vídeos que me habéis visto bueno solamente quería darte la bienvenida y quiero compartir contigo en este tutorial voy a hablar un poquito de tele voy a hablar un poquito de telegram y me gustaría compartirte la pantalla voy a descargar la aplicación en el móvil porque sé que la gran mayoría de las personas tenemos siempre el móvil en la mano ok y como tenemos el móvil en la mano me he querido dirigir a hacer el tutorial a las personas que tienen móvil pero aún así te voy a explicar al final del vídeo de cómo poder este instalar también tú darte los pasos para que puedas instalarlo en tu pc y demás vale sería muy importante que lo instalarás tanto en la pc como lo descargarás también en tu móvil vale bueno yo voy a compartir pantalla desde el móvil ok me voy a conectar desde el móvil y lo que voy a hacer es que voy a descargarme el telegram ok entonces yo le voy a dar al móvil compartir pantalla ok entonces yo lo acabo de desinstalar para poder hacer la carga vale entonces vamos a suponer que yo busco telegram telegram vale en play story antes que me vaya porque es que he ido muy rápido mira tienes en tu aplicación del móvil vale varias aplicaciones donde tú hacen la descarga tú vas y buscas telegram vale cuando te salga telegram ok te va a salir el logo que está en la primera fila y le das a instalar es muy importante que lo instales en tu móvil y puedes vincularlo incluso cuando ya lo instalas que te va a pedir el correo electrónico y demás si quieres tenerlo puedes vincular tus dos cuentas si tienes 222 cuenta y tienes dos telegram descargados en distintos móviles por ejemplo vale a ver estoy haciendo la instalación ahora verá yo lo acabo de descargar seguramente como yo ya tengo metido los datos a lo mejor si se me abre directamente pero bueno yo le voy a dar a abrir vale sí vale entonces me va a dar a que si yo quiero continuar en inglés o quiero cambiar el idioma y demás vale ok aquí tengo la forma de poder cambiar le tenéis que dar permitir este mal y aquí voy a poner mi número de teléfono con el cual yo quiero que me manden la confirmación te va a pedir y en el botoncito de la flecha de abajo vas a tener el código vale le te va a salir que le deja permitir ok te van a mandar un código de seguridad vale para que lo introduzcan me estará al llegar ok vamos a esperar unos minutos vale acaba de llegar me ok me acaba de llegar en el otro número de teléfono vale porque lo tengo vinculado entonces perfecto me acaba de llegar sí vale a ver perdonadme un ratito que se me ha perdido el el código a ver a ver a ver vale si un caso te mandan incluso hasta un mensaje vale si un caso se te pierde como ha pasado a mí vale mensajería es que lo tengo vinculado con el otro teléfono vale y vale voy a darle voy a darle es que se me fue se me fue no sé por qué se me fue voy a darle que me vuelvan a enviar el código vale porque como lo tengo vinculado vale no sé por qué se me ha salido de aquí tenía que estar no sé por qué se me fue 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 no sé por qué